El estudiante le ha dado la vuelta al mundo, varios portales internacionales, así como algunas agencias informativas hicieron eco de la forma en la que el jugador del Guadalajara simuló dispararle en la frente a un compañero tras marcar el gol. Al respecto, el futbolista habló con nuestro compañero Fernando Schwartz. Espero que de atrás, ponerle punto y aparte, bueno, otra vez aprovecho para reiterar y pedir otras disculpas ante todo. No fue mi intención, se me salió de las manos entre la euforia del gol, entre muchas cosas y bueno, una cuestión en la cual por una apuesta con el Venado, un jugador de Nintendo, pues fue lo que se dio sin imaginarnos todo lo que iba a pasar. Pero bueno, es de caballeros arrepentirnos, pedir disculpas y bueno, decirle a la gente que es lo que menos queremos que pase, ¿no? Pero los festejos de Marco Fabián no fueron el único tema de conversación en el seno de las chivas. El equipo inició ya su preparación de cara al Clásico del domingo ante el América. Lo hicieron con la tranquilidad de haber vuelto a la senda del triunfo y pensando que en caso de derrotar a las Águilas el fin de semana, podrán incluso alcanzar el liderato del torneo, Fernando Quirarte, el técnico del rebaño y que va a estar suspendido para este encuentro. Espera ligar su segunda victoria en apenas su tercer partido al frente del equipo. Mar Fárez, con más. Chivas comenzó en completa calma su semana rumbo al Clásico contra el América. La victoria contundente de 5-2 sobre estudiantes tecos ha sido una inyección de ánimo luego de cortar una racha de seis partidos sin ganar. En la práctica ligera estuvieron ausentes Héctor Reynoso por una contractura muscular en el abductor izquierdo y Alberto Medina por una inflamación en la garganta. Sin embargo, el doctor del equipo, Narciso López, comentó que no tendrán problemas para jugar este domingo contra las Águilas del América. Este lunes no hubo atención a medios y será hasta el miércoles cuando el técnico, Fernando Quirarte, dé declaraciones a la prensa esperando que haya servido la apelación para que pueda estar en la banca contra las Águilas. Desde Guadalajara, Jalisco, Omar Fárez, ESPN. Gracias, Omar. 11 técnicos de Chivas han dirigido contra América en el Azteca en torneos cortos. Tres de ellos ganaron su primer juego. Lo hizo Jesús Bracamonte, lo hizo también Ruggeri y Hans Westerhoff. Otros seis empataron, dos más perdieron. Fernando Quirarte va a enfrentar a las Águilas por primera vez como técnico rojiblanco. Y así ven el partido del lado del América. Es de los rivales más acérrimos que tenemos. El más acérrimo ya casi cerquita a los Pumas y Cruz Azul, pero para nosotros es el rival más importante de las Chivas y es una responsabilidad extra eso. Tenemos que darle una satisfacción a los seguidores con un triunfo el domingo. Perder sería depender de los demás. Entonces nosotros necesitamos ganar el Clásico porque es muy importante y porque tres puntos nos mantendrían en la lucha y dependiendo todavía de nosotros. Tenemos capacidad, calidad en los jugadores. Esperemos tener un buen juego de conjunto también. Una defensa que está mejorando también. El esquema defensivo está mejorando. En fin, sí tenemos argumentos. No estamos en el mejor momento, pero sí tenemos argumentos desde luego para ganar el domingo. Como técnico del América, Alfredo Tena ha enfrentado tres veces a Chivas en torneos cortos. En esos partidos, las Águilas del Capitán Furia sumaron un triunfo, un empate y una derrota. La victoria fue en el Estadio Azteca donde se van a enfrentar este domingo.